de presencia policial en las calles de Managua previo a la marcha convocada para este martes por el empresario Lolo Blandino y el comentarista político Jaime Arellano, quienes aparentemente se verán impedidos a participar tras varios días de permanecer encerrados obligatoriamente en sus viviendas. Los detalles con nuestro periodista José Abraham Sánchez. La capital y algunos departamentos del país amanecieron con fuerte retén policial e intenso patrullaje. Don Lolo Blandino junto al comentarista político Jaime Arellano, quienes habían convocado para marcha este 25 de febrero, no se les permitió siquiera sacar la nariz. Desde el día jueves en horas de la tarde fueron secuestrados dentro de su propio domicilio, colocándoles un cerco policial día y noche. Las principales vías de la capital eran patrulladas constantemente por unas 30 camionetas con antimotines y oficiales de línea a bordo. Destacamientos de policías fueron ubicados en el Estadio Nacional con la técnica canina. Así también en la rotonda Paul Jenny, rotonda Centroamérica, Metro Centro, donde una opositora no identificada fue detenida por regar desde un bus de transporte colectivo, papelillos azul y blanco, en la propia gasolinera Puma de Metro Centro. Este joven fue detenido. Aparentemente disimulaba divertirse con una patineta, pero al ordenarle que se quitara el suéter, este portaba una camiseta aparentemente con dibujos y colores azul y blanco. Sin lujo de violencia fue trasladado con rumbo desconocido en la patrulla policial. De igual manera requisaban todo civil sospechoso que pasara por Metro Centro en Hotel Holiday Inn, Plaza El Caracol. También estuvieron bajo presencia policial, donde la mañana de este 25 de febrero hasta el mediodía no se reportaba ningún incidente. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.